Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de juegos con inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de cómo son los juegos con inteligencia artificial. Hace un tiempo me topé con un juego hecho con inteligencia artificial que era una verdadera pasada y dije, esto lo tengo que traer al canal. Además desde antes llevo queriendo traer esta temática al canal porque el tema de la inteligencia artificial y los videojuegos se está investigando un montón y casi nadie habla sobre esto. A pesar de que grandes empresas como Steam estén vetando juegos de inteligencia artificial, las grandes empresas de videojuegos están metiéndole bastante pasta a este tema porque la verdad puede ahorrar mucho tiempo en el desarrollo de un juego. Pero antes de traer todos estos temas al canal quería enseñaros lo que es un juego creado con inteligencia artificial. Es verdad que la inteligencia artificial en los videojuegos ya se pone desde hace un montón pero de toda esta nueva generación ya se están empezando a implementar cosas que son bastante interesantes que se verán en los juegos dentro de uno o dos años porque un juego tarda aproximadamente dos años en desarrollarse y que en pequeñitos juegos se está empezando a incluir. Y hoy quiero que conozcáis este tipo de cosas. Así que dije, venga voy a traer cuatro juegos interesantes creados con inteligencia artificial para que ustedes los veáis y vamos a ver qué es lo que le implementa inteligencia artificial. En particular de esta lista de cuatro juegos que os voy a traer hoy, yo tengo mis dos favoritos y no podría elegir entre ellos. Espero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestro favorito. Y bueno, si soy desarrollador de videojuegos o os interesa este tema, espero que os suscribáis a este canal porque si veo que el vídeo mola voy a seguir trayendo vídeos como este, analizando temáticas de videojuegos y IA. Bueno, sin más dilación, comenzamos con el vídeo. Vamos a empezar por el primero que ya os avanzo, que es uno de mis favoritos y es por lo que he hecho este vídeo, ¿vale? En teoría somos un detective que tenemos que descubrir un asesinato y nos podemos mover por el mapa. Evidentemente, como ya sabéis, voy a dejaros todo esto en la descripción del vídeo, ¿vale? Entonces, este es una verdadera pasada. Tenemos que descubrir a ver qué ha pasado en el asesinato. Entonces nos podemos mover por este mapa y surgirán personas. Si nosotros nos acercamos a una persona y le damos espacio, podemos interactuar con ella. Nos cargará una foto que tiene toda la pinta de que ha sido generada con inteligencia artificial. Incluso esta historia puede ser que haya sido generada con inteligencia artificial. Y tenemos que sonsacarle información a un modelo de lenguaje. Vamos a verlo. Por ejemplo, hola, veréis que me va a contestar en inglés y esto es lo que quiero que veáis. Tú le puedes decir en español, por favor, para los que no sepáis inglés, lo podéis hacer así. Y siempre te entenderás y además te va a empezar a contestar en español. Fijarse, mi disculpa, ya puede contestar en español. Yo en este juego os recomiendo que para adivinar las cosas, empecéis por preguntar qué relación tenéis con el asesinado, si hay un móvil económico y poco a poco podéis ir sacando cosas. Si os contesta en inglés, cuando terminéis la frase, antes de escribir la frase, ponéis en español y os va a contestar en español. En este caso nos cuenta que la relación con su padre era complicada, que había resentimiento y conflicto. Esto es muy interesante porque estamos hablando con un modelo de lenguaje. Tú puedes interaccionar como tú quieras y él tiene una información que le puedes ir sonsacando. Todo esto va a hacer que tú vayas anotando unas notas, que puedes ir anotando lo que vas hablando con las personas y tienes unas pistas, ¿vale? No hemos encontrado ninguna pista. Y hay que resolver el asesinato. Si os molaría que resolviéramos este asesinato en directo, porque esto tendría que ser en directo, estaría más guay, ponérmelo por los comentarios y resolvemos el asesinato en directo. Si os fijáis, este juego coge toda la esencia de la inteligencia artificial. Tenemos una historia que a lo mejor ha escrito él, pero puede ser generada por inteligencia artificial. Unos personajes generados por inteligencia artificial. Interactuamos con modelos de lenguaje, o sea, no tiene unas conversaciones predefinidas. Tú puedes conversar como tú quieras. La verdad que algún día me molaría poder desarrollar algo así. Supongo que algún día haré algún curso en Udemy o algo así, porque YouTube no se presta tanto a ese tipo de cursos largos, pero algún día haré un cursito para hacer un juego rollo así, porque la verdad me ha encantado. El siguiente juego que vamos a ver me gusta bastante porque es una buena forma de enseñarle a vuestros hijos lo que es un modelo de inteligencia artificial o de deep learning en este caso. Al fin y al cabo es un perro al que enseñas a coger un palo. Poco a poco se irá entrenando y el perro irá mejorando en cómo coger el palo. ¿Qué es lo guay? Que al final se va a generar un modelo y tú puedes cargar unos modelos precargados que hay en HuginFace, ¿vale? Aquí podemos ver una lista de modelos precargados del perro. Estos son como un montón de perros entrenados por personas. Tú le das aquí a Play y puedes jugar con este perro que ha entrenado una persona. Entonces puedes evaluar cómo la persona ha entrenado al perro. Ya lo siguiente es un poquito básico. El perro es un poquito tonto, ¿eh? Este perro está mal entrenado. Es lanzarle el palo y el perro va a por el palo y te lo trae. Si está mejor entrenado te lo va a traer antes, si está peor entrenado va a tardar un poquito más. Cuando digo que es tonto es que está mal entrenado. En este caso este modelo está bastante mal entrenado, como podemos ver. Porque al perro le está costando traerme el palo un montonazo. El siguiente juego es una pena que no haya funcionado hoy, pero no me funciona. Así que os lo voy a enseñar por encima. Es un robot con el que te comunicas a través de órdenes. Tú puedes escribirle cualquier cosa que el robot te va a entender. Al fin y al cabo lo que hace es estos siete estados. Que es hacer hola, decirte hola, estar feliz, moverse a sitios, traer objetos. Y está guay porque lo puedes implementar en tus propios juegos. Este me hubiese gustado enseñaroslo. Os lo voy a dejar igualmente en la descripción por si otro día os funciona. Se me queda cargando. Os enseño un ejemplo de interacción. Le dice mira a los conejos y mira a los conejos. Le dice tráeme el cubo rojo y te trae el cubo rojo. Baila, súbete a un árbol. La verdad que está muy chulo. Es una pena que no lo podamos probar hoy. El siguiente juego que os traigo es muy chulo. Porque además se puede utilizar muchísimo para aprender inglés. Vamos a jugarlo y lo entenderéis. Vamos a darle a playgame. Vale, nos pide que dibujemos un frigorífico. Y nos va diciendo lo que va adivinando. Es como jugar al Pictionary, pero sin tener una persona que lo tenga que verificar. Vale, voy a intentar dibujar un frigorífico. Soy malísimo, la verdad. Vale, interpreta que es una silla. No sé cómo dibujar un frigorífico. Vale, creo que lo ha cogido al final. Un autobús. Venga, le pintamos la ruedita. La ruedita. Este también estaría guay para jugar en directo. La verdad que se da un autobús. La rueda. Soy un gran dibujante, como podéis ver. Y no coge que sea un autobús. Vamos al siguiente. Piano. Dibujamos las teclas del piano. Algunas son negras. Las patitas del piano. No me lo coge. Brócoli. Esta es fácil. Entonces hace así. Vale. He perdido. Bueno, como podéis ver, no me puedo ganar la vida como dibujante. Este juego es muy chulo porque la verdad es que con modelos de lenguaje trata de inferir la imagen que estamos realizando o el dibujo que estamos realizando. Está bastante interesante porque es darle una vuelta a los modelos que hemos aprendido de inteligencia artificial. Y bueno, nada más. Hoy hemos traído un vídeo un poquito más divertido. Recordad que si queréis apoyarme, suscribirse al canal. Y tengo muchísimo para hablar sobre juegos e inteligencia artificial. Así que si os mola el tema, dejármelo en los comentarios. Muchas gracias a todos mis miembros, suscriptores y los que me veis vídeo a vídeo. Os quiero muchísimo. Un besito. Adiós. Adiós.